Las personas que se han procedido a autorizar el ingreso en el establecimiento de alto comedero, son cuatro masculinos y un femenino, medida dispuesta por el juez de control, doctor Isidoro Cruz, la que se efectivizó en este horario. Hicieron las medidas de control médica que se hacen de rigor, también medidas que ordenó el señor magistrado y eso es lo que se procedió a efectivizar. En este caso participó el médico policial, el médico de la institución penitenciaria y también el ministro de salud a través de la parte del SAME. Hicieron los controles médicos pertinentes de rigor. O sea, cuál es el estado general en que se encuentran cada uno de los detenidos. Por lo que en principio están comunicados y en este caso por la urgencia de la medida se presentaron los abogados y se les autorizó ahí que lo mínimo de minutos que lo vean y que le traigan algunas pertenencias que son necesarias para ello, algunas ropas y esas cosas.